Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro PTV Deportes de este viernes 17 de mayo, previa del último viaje del Córdoba en la temporada regular. Ojalá le queden dos desplazamientos más al Córdoba en el playo de ascenso. Uno garantizado. El Córdoba quiere ser segundo para tener ventaja de campo en la promoción de ascenso a la Liga Hypermotion y eso pasa por puntuar en Ibiza, que es el rival directo, por ese mismo objetivo. El Ibiza de Onésimo, que en dos partidos ha sacado cuatro puntos con un equipo que estaba a la deriva con Guillermo Fernández Romo y que apunta a ser segundo, tercero o cuarto. El Córdoba segundo o tercero. Vamos a repasar las declaraciones de Iván Ania, también las de Onésimo Sánchez, por supuesto, la clasificación, los horarios como viene, también la clasificación del otro grupo, pendientes de los posibles cruces de play-offs. Sobre eso ha hablado Iván Ania. Unos play-offs, por cierto, que arrancan ya este fin de semana en segunda federación, de tercera a segunda. Quieren dar el salto tanto el Ciudad de Lucena como el Pozo Blanco, aunque solo puede quedar uno, que siga la estela del Jerez. En nuestro programa vamos a tener también hueco para fútbol, playa, para voleibol y para balonmano. Eso lo dejamos para la recta final. Ahora vamos ya con la previa de ese partido del Córdoba, que juega en Camises. Es su primera visita al Ibiza a lo largo de su historia. Se juega el partido mañana a las 7 de la tarde. Hoy la plantilla ha realizado el cuarto y último entrenamiento a puerta cerrada y ha viajado para preparar ese partido. Viene de ganar el Córdoba por 3-0 al Sanluqueño, dejando atrás ese mismo resultado en el campo del Recreativo Granada, con los goles de Adilson, Calderón y Quique Márquez de penalti. Al día siguiente respondió el Ibiza con una victoria por 1-3 en Castellón, así que el Córdoba sigue necesitando un puntito en las dos últimas jornadas para acabar segundo. Puede hacerlo en Ibiza mañana o, si no, el sábado de 25 a las 7, también con horario unificado para la última jornada, contra el Algeciras en el Arcángel. Hay plan antiferia, por cierto, lo ha apuntado Iván Ania, que es una decisión para evitar distracciones. Se van a concentrar los jugadores en Monte Castillo entre el miércoles 22 y el viernes 24. Y ese día, el viernes, harán noche un hotel en Córdoba para seguir concentrados y preparar ese último partido contra el Algeciras. Esperemos que sea prácticamente de trámite porque el Córdoba ya tenga garantizada la segunda posición. Por si acaso, al Ibiza le queda también otro episodio complicado en Huelva contra el Recreativo para esta jornada 38. Sería ya en el grupo 2 de Primera Federación. El Córdoba. Veremos los posibles cambios en el 11. Uno prácticamente seguro, el de Martínez, que ha estado al margen del grupo durante toda la semana. Ha viajado, pero tiene pocas opciones de jugar. Entró Albarrán, Diarrá, Adilson y Toril como novedades después del tropiezo en Granada. El equipo respondió con una victoria convincente. La Peña y Calderón afianzados en los laterales. Carlos Marín en la portería. La Peña en el eje de la zaga. Probablemente mañana acompañado por Matías Baraboza. En el doble biote, en principio, estarían Diarrá e Isma Ruiz, que jugó 16 partidos en segunda división con el Ibiza la temporada pasada. Carracedo, si es titular, mantendrá su pleno de 37 jornadas como titular. Que se dice pronto Carracedo que está percibido. Ahora lo comentamos. Kuki Zalazar en la media punta se ha afianzado por delante de Quique Márquez. A la izquierda, Adilson, en su competencia con Simo. Y arriba Toril. También opta al puesto Antonio Casas, que fue reservado en el último partido por el golpe que sufrió en los cármenes. Apercibidos. Ojo. Toril, Carracedo, Kuki Zalazar y Carlos Marín. Tienen cuatro amarillas. Si el Córdoba saca el partido delante, es el mejor de los escenarios. Que saque el partido delante en Ibiza. Y que ya el siguiente partido contra la Algeciras, como decimos, sea de trámite. Así que cualquiera de los cuatro podría perdérselo sin problemas. Lo complicado, lo grave sería que vieran la quinta amarilla en el último partido. Porque entonces se perderían el primero del playoff. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos con cuatro a Toril, a Carracedo, a Kuki, a Carlos Marín. Y con tres, a Antonio Casas, a Simo y a Calderón. En Camises va a pitar el árbitro castellano manchego, David Cambronero González. Que a sus 29 años cumple su séptima temporada consecutiva entre segunda B y primera federación. Ha sido testigo de cinco partidos del Córdoba con un pleno de victorias, aunque siempre en casa. De esta liga son el 2-1 al Mérida, donde expulsó a este hombre, a Quique Márquez en el minuto 3. Luego a Busi en el 32. Y el 4-0 al Melilla. El Ibiza se impuso en el Arcángel por 2-3 en el primer partido del campeonato. Recupera a Alex Gallar. Se pone a las órdenes de Onésimo Sánchez, que ha disputado de momento dos partidos. 0-0 en casa con el Real Madrid-Castilla. 1-3 al Castellón, remontando además el gol inicial de Raúl Sánchez, después de que Borja Granero fuera expulsado. Al verse con uno más, el Ibiza remontó con un doblete de Suleiman y un gol de Cedric. El Ibiza está a 6 puntos del Córdoba y tiene 3 de renta sobre el Málaga, con el que tiene perdido el gol. La verdad es particular. Ahí está la lucha entre ellos, entre el segundo, el tercer y el cuarto puesto. El 11-tipo, por cierto, veremos si con una novedad la portería, porque hoy mismo el Ibiza ha anunciado el fichaje del portero René Román, de 40 años. Se lesionó Sequeira en el calentamiento en Castalia, jugó Gainet. Y por delante, un 4-2-3-1 con una y Medina, Escasi, Pepe Sánchez, Javi Jiménez, Olave, baja al ver la quinta amarilla. Eugeni, Suleiman, Rubén Díez, Arturo Molina y el nigeriano Cedric. A buen seguro, Alex Gallar tendrá un hueco en la alineación contra el Córdoba. Iván Anía es consciente del potencial que el Ibiza demostró, sobre todo en la primera vuelta, que fue espectacular. Tiene jugadores experimentados y más presionantes y valientes. Ahora con Onésimo, con Guillermo Fernández Romo, eran más de nadar y guardar la ropa. Quiere asegurar el Córdoba la segunda posición en un simulacro de playoff como visitantes. Bueno, es un equipo que todos sabemos de su potencial, que hizo una primera vuelta espectacular. En la segunda vuelta no ha podido repetir los números de la primera, pero es un equipo con mucha experiencia, con jugadores con muchos partidos en categoría superior. El cambio que ha tenido desde mi punto de vista respecto a Romo y Onésimo, en los dos partidos que han jugado, pues creo que ahora son más presionantes, presionan más alto, son más valientes. El día de Castellón saltaban con extremos a centrales. Bueno, en ese sentido creo que han cambiado respecto a la anterior propuesta, que era un poco más conservadora, que no pasara nada, otra situación distinta. Ahora creo que van ya desde el principio a presionar arriba, porque lo hicieron al Castilla, se lo hicieron al Castellón también. Y luego con balón, pues tienen jugadores, el sistema más o menos es el mismo. 4-2-3-1, hay momentos que también pueden jugar 4-4-2, cuando meten a Cedric y a Obolski juntos arriba. Ahora en estos dos partidos ha jugado Cedric, en la anterior etapa era Obolski el que más minutos disponía como delantero. Siguen teniendo dos extremos muy rápidos, puede jugar Sule y puede jugar Soko, que son muy veloces. El otro día metió a Arturo Molina en izquierda, aunque luego a lo largo del partido lo cambió y pasó a tener a los dos extremos rápidos. El equipo y la plantilla es lo mismo, pero sí que pienso que ahora son un equipo más, presionan mucho más alto, más presionantes. Queremos asegurar la segunda posición y vamos con esa intención de ganar el partido, de sacar los tres puntos. Sabemos de la dificultad del partido, del rival, bueno, es un partido parecido al de playoff, pero como visitante no exactamente igual, pero sí que el Ibiza es un equipo que va a estar en playoff y creo que lo tenemos que afrontar de esa manera. Un partido decisivo, no una final, pero sí un partido decisivo porque de ese partido si salimos con un buen resultado ya estaremos matemáticamente segundos clasificados, que es lo que estamos buscando después de no poder ser primeros y ellos me imagino que querrán ganar para intentar acercarse a nuestra posición y poder también asegurar. Faltan dos jornadas, ya lo tiene hecho el Castellón, campeón con 81 puntos y a uno del récord histórico de la categoría. Lo consiguió el Racing de Santander con 82. Por cierto, su entrenador era Guillermo Fernández Romo, cosa del fútbol. El técnico que acaba de ser destituido en el Ibiza en beneficio de Onésimo. El Córdoba es segundo, tiene 73 puntos, 73 puntazos el Córdoba, 6 más que el Ibiza y ya sacó de rueda al Málaga y al Ceuta. Por supuesto, el Ibiza con ese aval del 2-3 conseguido en el Arcángel. El Córdoba ya mínimo va a ser tercero porque el Málaga no lo puede alcanzar, así que va a tener factor campo seguro en el primer cruce del playoff, siendo segundo lo tendría en las dos eliminatorias. Tenemos también, ojo, peleando por el playoff, vaya lucha, Ceuta 59, Recreativo de vuelo a 58, Real Murcia 57. El Antequera, que se ha caído de esa pelea. En el Recre, Abel Gómez, por cierto, el Blanquiverde, renovado hasta 2025. Y en el Murcia, Pablo Alfaro, peleando por el Ascenso, otro excordobesista. Ya han bajado cuatro de los cinco equipos, el Recreativo a nada, el Atlético Baleares, el Melilla y el Linares Deportivo. Queda una plaza para San Fernando o para San Luqueño. Y, ojo, porque viendo los horarios de la jornada, tenemos un duelo importantísimo en el Palmar. Todos los partidos, mañana a las siete de la tarde, Algeciras, Castellón, Linares Deportivo Alcoyano, San Luqueño-San Fernando. Ese es el partido del que hablamos. El San Luqueño, después de caer en el Arcángel, necesita un punto más para salvarse. El San Fernando no le queda otra que ganar y ganar en la última jornada. Y que el San Luqueño perdiera, lo tiene difícil, pero tiene que agotar sus opciones en San Lucas de Barrameda. También a las siete de la tarde de mañana, todos los partidos, Malaga Antequera, Derby Malagueño, Real Murcia Mérida, Intercity, Real Madrid Castilla, Recreativo Granada, Recreativo de Huelva, Ceuta Atlético de Madrid B, el Ibiza Córdoba y el Melilla Atlético Baleares, duelo en la zona baja. Vamos a escuchar ahora a Onésimo Sánchez. Habla de actitud, habla de jugar en el campo rival. Dos factores para enganchar a la afición, cree el técnico vallesoletano, que el Ibiza tiene equipo para conseguir el ascenso y avisa, lo van a pelear a muerte. Yo soy de los que pienso que, como siempre he pensado que el fútbol es de los futbolistas, pienso que enganchar a la afición es nuestra responsabilidad, porque al final la enganchas en el campo. No solo con el juego, porque el juego sabes que hay veces que puedes estar mejor o peor, pero sí con la actitud. La actitud es lo que tenemos que tener. O sea, si la gente ve un equipo que quiere la pelota, que quiere jugar, que quiere ofrecerse, que pierde la pelota y la aprieta bien, que juega mucho en campo rival, que va a lo siguiente. Aunque haya partidos que no estés acertados, incluso que no consigas el resultado, la gente lo ve y eso lo valora. Y es lo que yo siempre pido a mi gente. Que enganchemos en actitud, que enganchemos en propuesta, que seamos un equipo... Muy reconocible siempre. Luego el acierto es una cosa que va y viene. Pero va y viene no en los partidos, incluso durante momentos de partidos. Pero creo que sí, sería muy importante que nuestra gente nos vea en un nivel alto de lo que queremos que pase. Y siempre que pase eso, si además consigues el resultado, que también es muy importante, mejor, es bueno para lo siguiente. Lo que tenemos claro es que vamos a tener aquí un partido más mínimo, ojalá sean dos, donde no vamos a jugar la posibilidad de ascender, que yo creo que la tenemos. No solo porque vamos a jugar el playoff, sino porque tenemos un equipo para conseguirlo desde el respeto a los demás. O sea, quizás no seamos más que muchos, pero tampoco somos menos. Entonces lo vamos a pelear a muerte. Tanto Nésimo como Iván Ania están muy atentos a lo que viene sucediendo en el Grupo 1, donde el Deportivo de la Coruña ya ha conseguido el ascenso. Lo hizo la semana pasada con una victoria por 1-0 frente al Barça B. El equipo entrenado por Imanol y Diáquez ha vuelto al fútbol profesional cuatro años después con una racha impresionante. 17 jornadas sin perder, 45 puntos de 51 posibles para colocarse con 74. Sin embargo, es solo uno más que el Córdoba. También hay que valorar ahí la trayectoria del equipo blanquiverde. En el playoff tenemos al Barça, Atletic con 67, al Nastic de Tarragona con 64, los mismos que el Celta Fortuna, y con 63. A la Ponferradina, que saca seis puntos a la cultural lonesa, aunque tiene perdido el gol de las particular. En cualquier caso, a falta de conocer cómo se ubican, todo apunta que los que van a jugar el playoff van a ser los filiales del Barça y el Celta, el Nastic y la Ponferradina. Que sería el hipotético rival en la primera de las dos eliminatorias del Córdoba, ambas con la vuelta en el Arcángel. La final sería contra el ganador, ahora mismo, del cruce entre el Málaga y el Nastic. Por el otro lado del cuadro irían los dos filiales, Ceuta-Barça-Atletic y Celta-Fortuna-Ibiza. Todos son buenos equipos, Barça-B, Celta-B, Nastic, Ponferradina. Son perfiles distintos, Barça-B y Celta-B son dos filiales con una propuesta muy dominadora. El Barça con un sistema definido, aunque tiene sus variantes que ahora mete el lateral derecho, pasa a ser medio centro. Como un doble pivote. El Celta ya le conocemos de la temporada pasada. Han cambiado de entrenador, pero siguen manteniendo la misma propuesta. Y luego el Nastic y la Ponferradina ya son dos equipos totalmente distintos a esas propuestas. Son equipos ya senior, equipos con gente con experiencia, que están ahí por méritos propios. Evidentemente, la Ponferradina ha tenido un cambio de entrenador. Cuando estaban con Íñigo Vélez jugaban con tres centrales. Con Juanfran empezaron algún partido con tres centrales. Los últimos están jugando con cuatro defensas. Bueno, sí que les hemos visto, pero cuando sepamos el rival que nos toca, ahí les estudiaremos más a fondo. Pero ya te digo que cualquiera de los cuatro que nos toque va a ser un rival difícil. Igual que cualquiera del otro grupo que le toquemos nosotros, el Ibiza, el Málaga o el que entre de quinto, seguro que van a pensar lo mismo que pensamos nosotros de ellos. O sea que si un equipo es capaz de llegar a esas posiciones en 38 jornadas, es porque lo ha hecho muy bien y que todos van a ser rivales difíciles. Un playoff es una situación de detalles. Son partidos normalmente muy cerrados, partidos muy tácticos. Al final tienes que dominar las áreas. Importantísimo los momentos del partido. A veces los momentos de euforia te hacen que te puedas descubrir y que el rival tenga sus opciones. En el momento que hay ahora mismo en cuanto a la clasificación, de que si eres segundo te valen los empates, todas esas situaciones, que no las tienes en liga, pero sí en el playoff, son situaciones que tienes que saber manejar y que te tienes que aprovechar de ellas. Pero está claro que en segunda, en segunda división, normalmente el que entra de sexto es el que suele estar subiendo, pues porque viene en una dinámica positiva. A veces el ir mucho tiempo arriba en la clasificación te produce un desgaste muy grande. Bueno, aunque creo que lo mejor es en el momento que piten el final contra el Algeciras, resetear, pensar ya en el playoff y hasta ese momento solo pensar en liga. Soy de los que piensa que es mejor entrar con buenas sensaciones de resultados que con malas, pero he visto hace dos años que el Albacete entró con malos resultados después de ir toda la liga arriba y, sin embargo, terminó ascendiendo, ganando al Depor en su casa. O sea que nunca sabes qué puede suceder porque los detalles son al final los que determinan si vas a salir victorioso o vas a salir perdedor. Este fin de semana arrancan otros play-offs de ascenso, los de tercera a segunda federación. Estaremos muy atentos porque tenemos a dos representantes cordobeses en liza, el Ciudad de Lucena y el Pozo Blanco. Hay que superar tres eliminatorias, dos a nivel autonómico y otra a nivel nacional. Tenemos el domingo a las 5 de la tarde, Ceuta B, Ciudad de Lucena, la vuelta el domingo 26 a la misma hora y el domingo a las 6 y media, Pozo Blanco, Jerez Deportivo, con la vuelta el domingo 26 a la misma hora en Chapín. En el grupo décimo de tercera, el ascenso directo ha sido para el Jerez y el descenso para el Cabecense, con esta derrota 3 a 0 en Lucena la semana pasada, aunque ya estaba sentenciado. También han bajado el Ayamonte y el Sevilla C. El Saler Puente Genil acabó sexto a dos puntos de la promoción y el Córdoba B y el Atlético Espeleño se salvaron en la penúltima jornada, en la que se enfrentaron en el Arcángel, con resultado de empate a 3 en el estreno de Gaspar Gálvez, como técnico del filial. En balonmano, el Ángel Jiménez Puente Genil vuelve a la carga, con el lastre de siete derrotas consecutivas entre la Liga Sobal y la Copa del Rey. El equipo de Paco Bustos debe rematar la permanencia en las dos últimas jornadas, como se le ha complicado. Tiene que evitar caer al puesto de play-out, está empatado con el Revi Cuenca, con 23 puntos, con 20 tenemos al frigoríficos del Morrazo Cangas. Al Ángel Jiménez le queda recibir al Freiking Granollers, que es tercero, la cita mañana a las seis de la tarde en el pabellón alcalde Miguel Salas, y visitar al Blendio sin fin penúltimo en Santander. Ese partido fijado el sábado 25 a las cinco en la Albericia. Este fin de semana, además, el Cajasur Córdoba y el Adesal disputan la fase de ascenso a la división de Norplata en Zarauts y a la Liga Guerreras y Verdola en Lanzarote, respectivamente. El Ángel Jiménez Puente Genil, en balonmano, el Real Club Priego en tenis de mesa, y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad en Fútbol Sala, son los tres representantes del deporte cordobés en la máxima categoría nacional hasta ahora, porque el minuto 90 Córdoba da el salto a la primera división de Fútbol Playa, al aceptar la invitación de la Real Federación Española de Fútbol. Tras su buen papel en segunda división, la temporada pasada, el equipo dirigido por el técnico Viguez Celso Rodríguez, cubre la baja del Melistar, en una liga que arrancará el próximo viernes, 24 de mayo, con otros nueve equipos, Torrejón, Roses Platya, Playas de San Javier, Fútbol Playa Marbella, Victoria Beach Soccer, Santa María, Fútbol Playa Huelva, en pie Málaga Fútbol Playa y Atlético Torroxeño. Terminamos con voleibol. El noveno campus, Ciudad de Córdoba, Rafa Pascual, prevé la participación de cerca de 200 niños y niñas de distintas ciudades españolas entre el 1 y el 5 de julio. El evento está organizado por la Academia Voleibol Córdoba y cuenta con la colaboración de la Diputación y el Indeco. Fundada en 2016, la academia cuenta con más de 300 jugadores y 21 equipos en diferentes ligas provinciales y federadas y en los Juegos Deportivos Municipales. Mientras, el campus ha ido creciendo de forma exponencial. El año pasado contó con la participación de 180 niños procedentes de diversas provincias, no solo de Andalucía, y este año incluso se ha habilitado una residencia para ellos. Entrenadores de primer nivel, como Begoña Saez, adiestran a los pequeños en una cita en la que también se involucran seleccionadores internacionales como Fernando Morales, leyendas como Marta Hengs y jugadores actuales de la selección española. Escuchamos a Rafa Pascual, sin duda, el mejor jugador de la historia del voley español. Una persona cae en una ciudad con un proyecto como el que empezamos en el 2016, con un campus en el cual deciden poner este nombre que estaba diciendo tan bonito como el nombre de la ciudad y de la Academia de Córdoba y unir mi nombre a este proyecto de niños, de familias, no lo olvidemos, yo me puse un poquito nervioso, ¿no? Porque dije, vamos a ver, esto ya no es ni un equipo ni una cuestión profesional, estamos hablando de formación, estamos hablando de críos, de niños, de familias, y bueno, fue cogerme el tren rápidamente para hablar con nuestros fantásticos técnicos. En este caso me unía, evidentemente, quien no conoce también en el mundo del voley y en el mundo del voley andaluz, a Rafa Vargas, de hecho le llamé, me dijo, cógete un tren, vamos a hablar de todo este proyecto, esto va a ser un proyecto hecho con el corazón, un proyecto bonito y un proyecto profesional. A partir de mañana, a las 2 de la tarde, nos vamos de feria con nuestro programa especial de nuestra caseta, la bodega de PTV, desde el recinto ferial del Arenal, en ese programa conducido por nuestra compañera Amparo Muñoz, ahí estaremos contando todo lo que ocurra en el Arenal. Nosotros volvemos el lunes, ya con PTV Deportes integrado en PTV Noticias, a partir de las 8 y media, nuestro próximo dentro del área será el siguiente lunes, lunes 27, con la liga recién concluida y ya con los 5 sentidos puestos en el proyecto de ascenso a segunda división. Disfruten del fin de semana, diviértanse, buenas noches. ¡Suscríbete al canal!